Se da la partida del Carlos II, Waxon y FG Waxon. Salió disparado, Fiebre Cule a tomar la punta. Segundo se ubica Toronto, en el tercer puesto Mañosin. En el cuarto lugar, cerca al grupo, lo hace Sirus. Más atrás ha quedado Parasomo, último dejaron a Poderosichísimo. Van llegando al poste de los 800 y es Fiebre Cule el que marcha en la delantera. En el segundo lugar ha quedado Mañosin, a su costado Toronto. Llegan a los últimos 600 metros. Fiebre Cule es el que marcha en la delantera. Fiebre Cule con dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Mañosin, en el tercer puesto Toronto. De esta forma van ingresando a la recta final. En la punta marcha Fiebre Cule. Fiebre Cule llevando tres, cuatro cuerpos de ventaja. Segundo Mañosin, tercero Toronto. Faltan 250, Fiebre Cule estira ventaja. Cinco, seis, siete cuerpos. Fiebre Cule en la punta, no hay nada que hacer. Fiebre Cule, ocho, nueve cuerpos. Y el Carlos segundo, Watson y Eduardo F. G. Watson para Fiebre Cule. Segundo Mañosin, tercero remata para Somo. Luego finaliza muy cerca Cirrus. A continuación Poderosichísimo. Más atrás finaliza Toronto. Gana Fiebre Cule el número dos. Con Carlos Trujillo. Gana Fiebre Cule. Gana Fiebre Cule. ¡Gracias!